Sí, invitamos a todos los asistentes a tomar sus asientos por favor. Sí, muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos al Congreso del Estado de Chiapas, a este evento organizado por la Comisión de Educación y Cultura y la Mesa Directiva en coordinación con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, con la Real Academia de la Lengua Frailescanas, Mapaches Pro, el Instituto de la Consejería Jurídica y la Asociación de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Sean todos ustedes bienvenidos. A continuación vamos a presentar a las personalidades que nos presiden en el evento. El doctor Mario Nandayapa, que es el autor del libro que vamos a presentar hoy. Un aplauso por favor. El maestro Marco Antonio Orozco Suar, él es el presidente de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas y director editorial de Coneculta. El doctor Iván Corzo Hernández. El profesor Mariano Rincón Palacios. Y al ingeniero Narciso Martínez Alvarado Pancho Villa, que nos acompaña en esta tarde tan hermosa. El motivo de esta reunión es presentar el libro Dos Movimientos Sociales en la gráfica chiapaneca. Y a continuación le cedemos la palabra a la diputada Magdalena Torres Abarca, quien es la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, para hacer uso de la palabra. Muy buenos días. Saludo con mucho gusto al diputado Jorge Enrique Hernández Vielma, presidente de la mesa directiva, a quien le agradezco su apoyo, colaboración, para organizar conjuntamente este evento. Muchas gracias, amigo. Gracias. Al maestro Marco Antonio Orozco Suar, director de publicaciones del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Muchas gracias porque siempre has estado aquí con nosotros, aquí en el Congreso, amigo Marco Antonio. Al escritor Mario Nandayapa, autor de la obra que hoy nos reúne. Muchísimas gracias, Mario. A don Iván Corzo Hernández, muchas gracias. A don Francisco Martínez Domínguez, nieto de Pancho Villa, uno de nuestros héroes más simbólicos de la Revolución Mexicana. Don Narciso, es un gusto tenerlo aquí, aquí en la casa de todas las chiapanecas y chiapanecos. Sea usted bienvenido. Muchísimas gracias por estar en nuestro Tuxla y en nuestro Chiapas. Agradezco también a nuestra amiga, la licenciada Josefa López Ruiz de la Daga, titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Chiapas y que también es nieta, doña Josefa Ruiz, también es nieta del general Fausto Ruiz Córdoba. Un aplauso para nuestra amiga. Quiero agradecer a mi compañero que siempre está en nuestros eventos de la Comisión de Educación y Cultura, al diputado Guillermo Toledo. Muchas gracias, amigo, por estar aquí. Asimismo, doy la bienvenida al público y a los diferentes medios de comunicación que están con nosotros en este día. Quiero decirles que es un gusto contar con la presencia de todos ustedes en este recinto legislativo. Como siempre, la Comisión de Educación y Cultura, la Mesa Directiva y en general el Congreso del Estado está en la mejor disposición para organizar y llevar a cabo este tipo de eventos que conmemoran y reconocen a personajes y pasajes trascendentales de nuestra historia. Por tal motivo, la presentación del libro, Dos Movimientos Sociales en la gráfica chiapaneca, así como la exposición de grabados, son actos que me llenan de satisfacción porque sé que organizan, porque se organizan en el marco de los festejos del centenario de la revolución en Chiapas. Sin duda, este evento servirá para conocer un poco más de nuestra historia, de este movimiento revolucionario en nuestro Estado, poco conocido por los chiapanecos, en especial por las nuevas generaciones, y servirá al mismo tiempo para fomentar nuestra cultura y que ustedes también nos ayuden a llevar toda esta historia hacia los jóvenes, hacia nuestras nuevas generaciones, que como les decía hace rato, son los que muy poco conocen nuestra historia. Por ello, no me queda más que pedirles, disfrutemos de este evento, que pongamos atención y participemos activamente, porque estoy convencida que conoceremos y aprenderemos historias y anécdotas muy interesantes para todos. Quiero agradecerles la presencia de todos y cada uno de ustedes por estar este día con nosotros. Muchísimas gracias. A continuación, invitamos al diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, presidente de la mesa directiva, para que nos dirija su mensaje. Muchas gracias. Felicito a mi amiga diputada, doña Malena, siempre promoviendo la cultura, las artes, haciendo hace rato, nos preguntaban los amigos de la prensa y nos decían si las comisiones eran, trabajaban y por supuesto, este evento es una muestra de la actividad que se vive en las diferentes comisiones y en todas las comisiones. Es un gusto siempre tener a tan distinguidos invitados que promueven la cultura, que promueven la historia y que nos siguen señalando por qué México y Chiapas, México es un país libre de principios y Chiapas, por supuesto, con esa historia que tenemos que estar y debemos estar orgullosos de nuestros héroes, que nos han dado esas grandes posibilidades de vivir siempre en paz, en tranquilidad, que es lo más sagrado de todo Estado, de todo país, de toda sociedad organizada. Agradezco a nuestro invitado especial, don Narciso Martínez Domínguez, que en su vena lleva sangre, sangre guerrera, sangre libertadora, sangre de principios y lógicamente es el testigo fiel y la muestra fiel de que han existido y siguen existiendo hombres que le dan esa certeza a nuestro país. Muchas gracias, mi general, por estar con nosotros. Hace rato le decía que yo tenía el gusto de haberlo conocido en grandes eventos, en eventos de la Confederación Nacional Campesina, donde usted llega siempre a comentar y a platicar y siempre fomentando la unidad, la unidad con ese gran amor que le tenemos a los caballos, en las grandes cabalgatas. Felicidades, don Narciso, y gracias por estar con nosotros. Ese usted bienvenido al señor escritor, don Mario Nandayapa, que no es la primera vez, ya hemos estado otras veces impulsando y autor de grandes obras para que no se nos olvide de dónde venimos, quiénes somos. A nuestra compañera, diputada, doña Gloria Luna, gracias, diputada, por estar acá. A Memo Toledo, gracias. Siempre muy atentos. Y no solamente muy atentos a los trabajos de sus comisiones, sino muy atentos, apoyando al Poder Legislativo, a sus compañeros y compañeras diputadas. Muchas gracias, compañeros diputados, por estar presentes. Doña Pite la Daga, gracias por estar acá. Y, lógicamente, a mis parientes, mis primos, mis familiares, porque por mis venas, yo les decía hace rato que también corre sangre mapache, sangre corso, por supuesto, con ese orgullo. Bienvenidos. Sabemos que es una gran obra. Les agradecemos, además, que propaguen, no solamente en el Estado, sino en el país, a las nuevas generaciones, que ellos sepan siempre quiénes somos los mexicanos, quiénes somos los chiapanecos, por qué tenemos que siempre pelear por la unidad, por qué siempre tenemos que luchar por la gobernabilidad, por qué siempre tenemos que apoyar a nuestros gobiernos legalmente e instituidos por ese mandato supremo, cuando los seres humanos, la sociedad, dice quiénes son nuestros gobernantes. Por eso le mandamos toda nuestra solidaridad y apoyo al señor Presidente de la República. Y, además, le agradecemos ese gran gesto que tuvo con Chiapas de haber estado presente el día primero de diciembre en Sintalapa, pues el municipio aquí de mi amigo, dando todo el apoyo, todo el apoyo a Chiapas, todo el apoyo a México. Pero, además, los chiapanecos ahí le refrendaron al señor Presidente todo su apoyo. Una felicitación también al señor Gobernador por siempre estar atento, no solamente a los procesos de desarrollo en todos los ramos, sino también a estos procesos. A él siempre nos ha comentado y nos ha instruido para que apoyemos a todos los que vengan a abogar por la paz, que hablen de la historia y esos buenos principios. Muchas felicidades, mi escritor, y a los compañeros que nos acompañan, nuestros invitados especiales, pues un aplauso para ellos. Muchas gracias y sean muy bienvenidos. Para continuar con este evento, pasamos los micrófonos al maestro Marco Antonio Orozco Suar, quien es el director de publicaciones del Coneculta y presidente de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este evento. Agradecemos al Congreso del Estado, al subpresidente de la Mesa Directiva, al diputado Jorge Enrique Hernández Vielma, a la presidenta de la Comisión de Cultura y Educación, la diputada Magdalena Torres Abarca, quien siempre nos ha apoyado en estos eventos, al diputado Memo Toledo, la diputada Gloria Lilna, en fin, a todos los aquí presentes, a la maestra Lupita de la Daga, a las hermanas extraordinarias, dos mujeres extraordinarias que han estado organizando todos estos eventos, Tania Corzo y Adriana Corzo también, de la familia Los Mapaches Pro. Pues nosotros estamos muy complacidos de que sea en este recinto parlamentario, sede de la soberanía popular chiapaneca, en donde iniciamos los festejos de una serie de eventos conmemorativos al centenario de la Revolución en Chiapas. Una fecha que no podía pasar desapercibida para todos aquellos que queremos y amamos a nuestro Estado y que, en esta ocasión, a través del Coneculta, vamos a presentar siete obras, siete libros, en torno a diferentes perspectivas, pero en torno al mismo fenómeno social, acadecido hace cien años, precisamente, en donde el Acta de Canguí se firma el 2 de diciembre de 1914. 1914, previamente ya había llegado la División 21 del General Carrancista Jesús Edustín Castro, un 14 de septiembre, fecha conmemorativa de nuestra Federación de Chiapas a México, de nuestra independencia, buscaron esa fecha para venir los carrancistas y imponer la Revolución en un Estado que no había participado en todo el proceso armado. Pero llegaron en una posición, pues, muy violenta, disolviendo el Congreso del Estado, quitando todas las autoridades legalmente constituidas, decretando leyes en favor de los trabajadores, pero de una forma violenta, que lo cual provocó, precisamente, una respuesta, una respuesta local, que se conoció como el movimiento mapachista, que no es exclusivo de Chiapas, fue una propuesta en muchos estados de la República, donde hubo una respuesta a ese fenómeno del carrancismo que llegó a imponer a la Revolución. Y, en este contexto, Tiburcio Fernández Ruiz, fue el que encabeza, precisamente, el movimiento armado, y se proclama villista. Es por eso que tenemos aquí a Villa, regresa cien años después, acompañándonos en este evento. Pues bien, hoy iniciamos con la presentación de un libro, extraordinario libro de Mario Nandayapa. Ya antes, él había escrito una espléndida antología sobre lo más importante que se ha escrito sobre el mapachismo, y esto se presentó en torno a los festejos del Bicentenario de la Independencia, Bicentenario de la Revolución Mexicana, en el 2010. Pero ahora nos presenta otra perspectiva, que es, precisamente, desde el punto de vista de la gráfica, dos extraordinarios autores chiapanecos que retratan los movimientos sociales a través de grabados, a través de dibujos muy importantes, que nos va a presentar en esta ocasión Mario Nandayapa. Pero yo quisiera hablarles un poco de los demás libros que vamos a presentar, e invitarlos a que estén presentes en estas actividades. El día de hoy, por la tarde, vamos a inaugurar una exposición, gustaría que nos acompañaran, el diputado presidente, Malena, a las seis y media de la tarde, en el Centro Cultural Jaime Sabines, una pequeña exposición en donde vamos a ver las armas que utilizaron los mapachistas, las fotografías, tanto de carrancistas como de mapachistas, y los principales documentos. Inmediatamente después vamos a presentar este libro, que se llama Mapaches, Campos de Maíz, Campos de Guerra, de Héctor Cortés Mandujano, que fue precisamente iniciativa, aquí de las hermanas Corzo, y de toda su familia, de hacer un libro, un libro histórico que recreara, de forma histórica y literaria, este movimiento mapachista, un libro extraordinario, y también un anecdotario. Esto es muy interesante, porque todas las nietas, los nietos, expresan aquí aquello, que contaban sus abuelos, que contaban sus padres, que esas anécdotas, y que Héctor Cortés precisamente, lo reescribe y coordina, pero muy importante tener esto a la mano, recordando todavía, esa memoria histórica, que aún está presente, en muchas generaciones, y en muchas zonas del Estado. Vamos a presentar también, dos biografías, esto el día de mañana, a las siete de la noche, en el Centro Cultural, de Jaime Sabines, la biografía de Tiburcio Fernández Ruiz, precisamente, que hacía falta, estudiar, este personaje, tan importante en nuestra historia, y la biografía, también, del general Fausto Ruiz Córdoba, abuelo, y de la maestra, Pita de la Daga, que por ahí, había quedado rezagado, en talleres gráficos, y logramos rescatarlo, y el autor, Oscar Janieri, que también es nieto, del general Fausto Ruiz, va a estar presente, ahí presentando. Yo quisiera que hicieran extensiva la invitación, para, este, los, los familiares, los, aquellos que, eh, que tienen que ver con esta, y los estudiosos también, que nos presenten, Finalmente, el día viernes, vamos a estar, en, a las once de la mañana, en la sala Tuxtla, presentando este libro, del maderismo, del mapachismo, la revolución mexicana, de la región de Tonalá, de Benjamín Lorenzana Cruz, y otro extraordinario libro, que es de, nuestro amigo aquí, moderador, que se llama, Crón y cuentos, de la revolución mexicana, que aún no sale todavía de gráficos, me prometieron que hoy en la noche, va a estar listo, entonces, como siempre, eh, corriendo, pero, lo vamos a tener ahí, este extraordinario libro. Entonces, son siete obras, que vamos a presentar, creo que, hacía falta este tipo de literatura, creo que ya hasta nos excedimos un poquito, por ahí nos llegó otra persona, que quería editar un folleto, y dijo, no, ya son, son muchos, ¿no? Pero, esto entra dentro del programa editorial, del Coneculta, que en este año, fueron alrededor de cincuenta, libros que se, se han publicado, y este, que, vienen a enriquecer precisamente, nuestra historia. Y pues entonces, estamos en Zacatecas, hace, unos meses, nos encontramos allá, a Pancho Villa, y le dije, tienes que ir a, a Chiapas, ¿no? Porque, tiene que representar al villismo, y nos lo trajimos primero, a la Feria del Libro de Guadalajara, estuvo en el pabellón, Chiapas, que tuvo una gran, gran, este, expectativa, una gran presencia, de los libros, de autores, chiapanecos, en esta Feria del Libro, que es la segunda Feria, más importante, a nivel mundial, después de la de Frankfurt. Les deseo, Juan Carlos Camayor, eh, Juan Carlos Camayor, está ahorita, allá, les envío un, afectuoso saludo, y, eh, vamos a estar, precisamente, en este lugar. Pues bien, yo quiero, eh, cederle la palabra aquí, al ingeniero, doctor, Iván, Corzo, quien, va a hacer algunos comentarios, de la obra de, don, Mario Nanda Yapa, y luego, presentaremos a los demás, eh, asistentes, participantes. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, eh, tenemos acá un libro, un libro pequeño, de tamaño, pero, bastante, bastante completo, sobre dos autores, chapanecos, dos autores que, como, como, muchos chapanecos, son muy pocos conocidos, eh, tenemos esta, desafortunada costumbre, de ignorar, lo propio, y, y adoptar mucho lo externo, ¿no? Entonces, Mario Nanda Yapa, recupera, estas imágenes, es un libro muy gráfico, tiene, muy, la mayor, la mitad de las páginas, probablemente, son imágenes, muy rico, en ese sentido, y el, y lo narrador, nos lleva, eh, justamente, precisando, explicando, algunos, dos movimientos, en particular, uno ocurrido en el siglo XIX, a la segunda mitad del siglo XIX, llamado, la guerra de castas, eh, y el otro, el segundo movimiento, es el movimiento Mapache, ¿no? De 1914 a 1920. Eh, como todos los movimientos en Chiapas, han sido movimientos sociales, han sido movimientos encabezados, por ciudadanos, en armas, ciudadanos que se han revelado, eh, en algún momento, por alguna circunstancia, ¿no? Entonces, el primero de ellos, sin duda, una consecuencia de las guerras de reforma, o inserto en las guerras de reforma, de la cual, Chiapas de Corzo, por supuesto, fue un núcleo, y un baluarte, liberal, en esas luchas. El segundo movimiento, el movimiento Mapache, de 1914 a 1920, eh, un movimiento, justamente, como, como ya lo mencionaba, eh, el maestro Osuar, eh, un movimiento de respuesta, a una desmedida fuerza, de un ejército que llega a Chiapas, eh, cuando Chiapas estaba completamente tranquilo, completamente en paz, eh, y, los actos de este, de este ejército, que venía después de cuatro años, de combatir en el resto de México, fueron actos, punibles, bueno, reprobables, en estos momentos, en que se consideran los derechos, humanos, y los derechos del ciudadano en general, y, en respuesta a eso, tres meses después de la llegada de este ejército, los ciudadanos se organizan, y levantan a la resistencia Mapache, ¿no?, que, que mantuvo en jaque durante seis años a este ejército, hasta lograr expulsarlo del Estado, ¿no? Entonces, los acontecimientos históricos, son narrados en este libro, eh, en particular, el segundo es de, de Franco Lázaro, un, un grabador, de talla internacional, uno de los grandes grabadores, que ha tenido México, eh, y el primero es de Martínez, un, un, un pintor, que, cuya técnica probablemente no sea, muy depurada, no sea, perfecta, pero que, el gran mérito que tiene es, haber, eh, puesto, sobre el lienzo, a ese movimiento, muy poco conocido, de la guerra de castas, ¿no? Y que también, como se dice, no fue nada más una rebelión indígena de, de, sin motivo, sin causa, una rebelión, donde se asesinaron a las gentes que eran de, de, de tez blanca, de europeos y general, ladinos, como se dice, sino que también tenía un, motivante muy importante, no son movimientos legítimos, son movimientos sociales, son movimientos en respuesta a algo, que en ese momento, eh, molestó a la sociedad chapánica. Entonces, el libro es, es, es pequeño en tamaño, como lo vuelvo a decir, se lee perfectamente, creo, en un desplazamiento, por la ciudad, digo, ahora que la ciudad está, en estas condiciones, un desplazamiento de norte a sur, o de, o de, o de, o de, de oriente a poniente, da perfecto margen, para poder leer este libro, se lleva en la cajuela, y se, en los saltos, y en los, y en los momentos en que uno queda detenido, se puede leer, ¿no? la parte del texto, y la gráfica, pues, es importante también irlas saboreando, ¿no? este, gradualmente. Entonces, eh, buenas felicitaciones a Mario, por esta labor que ha hecho, su obra no solamente está escrita, su obra también está en lo social, que es igual de perecedero, él ha trabajado mucho a través de su organización, en rescatar esta identidad, este, esta razón de ser del chapaneco, ¿no? ¿por qué somos distintos? ¿por qué siempre tenemos este comatavismo de identificarnos con lo propio, un poquito vivir encerrados en nosotros mismos, y que probablemente sea una actitud que nos dé mucha fuerza en el futuro, ¿no? Chiapas, como sabemos, es un estado que está en paz, es un estado que a pesar de todo lo que pasa, está tranquilo, estamos viviendo una vida todavía, y en gran parte es por esta fuerza de la identidad, esta fuerza de sentirnos chapanecos unidos todavía, y esperemos que así siga, ¿no? Entonces, una felicitación es también al Coneculta, en particular a la dirección de publicaciones, porque ha hecho un esfuerzo, digo, de último momento, porque estos asuntos de la conmemoración de los 100 años, viene de algunos meses para acá, entonces hubo que sacar las publicaciones muy rápidamente, y eso es una labor del maestro Orozco, al cual agradecemos, haber publicado todo esto, como ya mencionó, son varios libros, son varias obras, hoy en la tarde presentamos a esto de Héctor Cortés, por supuesto, otro autor que también chapaneco, que no necesita mucha presentación, entonces, pues muchas gracias por la invitación, estar aquí con Pancho Villa, que él no lo va a decir, pero él ha actuado a nivel internacional, ya salió en series de Discovery, representando a este personaje, muy importante también, y muy vinculado al mapachismo, el mapachismo de hecho fue una afiliación de la División del Norte, ellos se llamaron la División Libre de Chiapas, fue una afiliación de la División del Norte, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ingeniero Iván, y efectivamente, vamos a invitar al profesor Mariano Rincón, quien es miembro también del Observatorio Ciudadano, en la defensa del patrimonio cultural de Chiapas de Corzo, y también descendiente de mapaches, quien nos va a dar unas anécdotas para enmarcar el evento, y sobre todo la obra de don Mario Nandollapa. Adelante, profesor. Buenas tardes a todos. Me voy a permitir leer un cuento acerca de los mapaches, escrito por Gastón de Vila. Jamás supo Julián cuántas cuadras había corrido a pie, metiéndose entre los potreros, dejando no sólo la ropa, sino pedazos de su carne entre los zarzales, recibiendo enormes heridas, corría, corría, sin descanso. Sólo llegaban a sus oídos los gritos de la soldadezca mapache, que lo perseguían como animal. Párate, desgraciado. Ve vos, Pancho, decirle a la gente que lo ataje por ahí. Es un venado este malnacido, comentaba el Estado Mayor del General Nandayapa. Allí, en aquella taberna, tomaban sendas copas de aguardiente los hermanos Trejo, Juan Gallina, Tío Odilon, el Negro García, el Coronel Tequila, y el General Belchay. Comentaban el incidente de la riña, mientras el infeliz que corría se perdía en el horizonte como un gamo. Aquel oía solamente los pasos y el casco bronco de los caballos. Los gritos y maldiciones repercutían en sus oídos y retumbaban el ruido por el mullido piso verde del potrero. Aquí sí, te jodiste. El viento se llevaba las palabras. Al final del potrero, había una mancha de arbolitos a donde podría esconderse. Aunque si bien eran muy bajos los caulotes y tan sin hojas, los guarumos, en las orejas le silbaban los balazos y el golpe de las detonaciones de los mauseres le llegaban al pecho. Eran los mapaches del Coronel Borrego que desde lejos le disparaban sus armas, siguiendo en su carrera y quien personalmente perseguía el infeliz, que corría para ponerse a salvo de las hordas revolucionarias. El que huye, vive, se decía, y corría y corría sin cesar. ¿Se estarán burlando de mí? Pensaba oír el grito de unos patillos que gritaban junto al río y en medio de su angustia pensó, en los alambres me agarran estos bandidos, el ruido del viento le zumbaba en las orejas, pero no, se decía, más que deje medio pellejo en los chutis de los alambres, yo paso. Metió la cabeza entre los hilos de púas, uno le rasgó la oreja, lo separó cortándose los dedos, la sangre le chorreaba por las mejillas y le corría por las sienes, llegándole hasta la boca. Se le escapó el hilo de arriba, cerrando la cerca sobre él, de un tirón pasó el dorso, dibujándose una atarraya de arañazos en las espaldas sudadas. Deja el caballo pasar, le gritaban al mapache que lo perseguía más de cerca. Una patada en las nalgas, acabó de hacerlo pasar la cerca y se fue de cara sobre la hierba. ¡Ah, hijo de puta! ¡Te alcancé! Esta vez la bota del soldadón le sonó como un campanillazo al patearlo precisamente en la oreja, chorreando de sangre. Se hirguió de rodillas, la culata del mauser le dio de lleno en el pecho, las patadas lo aturdían, los cañonazos se multiplicaban, te cogimos, bandido desgraciado, ahora ya estás arreglado, pero aquel infeliz era todo un hombre. Rujía como un toro empalado y se agarró a las piernas del otro, tirándolo de espaldas. Quiso levantarse y patear también, veía turbio, forcejaban sordamente. ¡Ajá, cabrón! Tenía dominado a su perseguidor, le había metido los dedos en la boca, el otro quería morder, rugía como bestia herida pidiendo auxilio, mientras tanto Julián le hundía las manos entre la boca sin sentir el dolor de los dientes y súbito tiró. Las mejillas del mapache le dieron un escalofrío al rasgarse y chillaron como cuando las mujeres rasgan un pedazo de manta al coser. Al retirar las manos sangrientas oyó que la voz se le iba, no tenía boca. Rasgones negruzcos de muelas y dientes podridos reían. Se llevó las manos a la cara recogiendo las filtrafas desgarradas diciendo, ¡Ah, desgraciado! ¡Qué caro te costará! Mientras tanto ya el grupo de los demás mapaches perseguidores habían llegado en su auxilio y con las culatas y las botas llovían golpes sobre Julián. Este giró los ojos blanqueantes, agitó la boca, quería hablar, los miró a todos en torno allí, de rodillas, recordó que había sido todo por el coronel Tequila que estaba borracho y por el belicoso coronel Borrego que lo perseguía vengando la cobardía del borrachín. Se cubrió la cara con el brazo y cayó otra vez. Después, ya la soldadesca rodeaba al cadáver y decía, ¡Vaya fue mi coronel! ¿Cómo fregó al capitán Don Robelo? ¿Qué fue? Estaba fuerte el muchacho, comentaba otro. ¡Más moro que un indio de Ducatilí! ¡Más que ahora! ¡Ni modos! decían los demás. Pero veían al capitán amarle un paño para que no se desangre tanto. A ver vos, vení, te curo pues, qué bestia la paloma para ser tamborona, ¿no? No sabía lo que semo los revolucionarios del Escuadrón de la Muerte cuando le veía el coronel García va a bailar el cachito de puro gusto como la burra enana. Veían muchachos, suban al caballo, al capitán, miren cómo se jondea de puro débil con la sangre que le sale de la boca. Vamos pues a dar parte. Llevemos el cuerpo, ni modos, y tomaron el camino. Aquellos hombres armados caminaban lentamente. El sol amarillo de la tarde triste quebraba sus últimos rayos a lo largo del sendero mientras el coronel Borrego comentaba qué bestia la palomita para ser tamborona desde la playa hasta la pochotona. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a... Vamos a invitar al autor. Ya luego cerramos con un monólogo. El autor es Mario Nandayapa, muy conocido por el ámbito cultural por todos nosotros. Él es doctor en literatura por la Universidad de Chile, es catedrático de la UNACH, director de la Fundación Iberoamericana, cronista oficial de la Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, miembro del Sistema Estatal de Investigadores y del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Fue becario del FONCA, PEGDA, OESCA, CONACYT, Centro Chiapaneco de Escritores y de Relaciones Exteriores. Su obra es bastante amplia y ha recibido muchos premios, entre otros, el premio regional de poesía Rodolfo Figueroa, el premio nacional de poesía José Orostiza, medalla de honor Ángel Edvino Corzo, medalla de mérito estatal de investigación científica y pergamino de honor Juan Rolfo por su trayectoria cultural en el ámbito de la literatura. Sin duda, en valor de nuestra cultura, muy productivo y que ahora nos presenta esta obra muy original, Dos Movimientos Sociales en la gráfica chiapaneca. Bien, muy buenas horas y tardes. Pues bien, agradecer la presencia de todos ustedes, por supuesto, aquí mi amiga Lupita, aquí también mi compañera Barca, aquí Tania, Adriana. Mire, este libro realmente es un pretexto, el motivo central, el motivo medular, es que estamos frente a 100 años de un acontecimiento, la tristeza que para la gran mayoría del colectivo chiapaneco pasa inadvertido, esto no existió, como muchas otras cosas que pasan, no existen, qué pasa con la memoria de nuestros pueblos. Esa sería la primera interrogante. Ayer veo los libros, los periódicos locales, preocupados, más enteros, superfluos, cuando hay un acontecimiento realmente relevante, de suma importancia. nosotros no podemos entender este Chiapas contemporáneo sin ese acontecimiento. Si nosotros recordamos esa proclama que se da en el 2 de diciembre de 1914, uno de los puntos medulares que tenía era defender la soberanía de Chiapas. Ese fue el punto inicial, el punto subordinador de otros puntos que se tomaron en consecuencia. Era la soberanía de nuestro Estado. Y eso es precisamente lo que convocó a este gran momento de nuestra historia donde por supuesto son muchos los el número de bajas que hubieron. El pueblo entero de Chiapas participó en ello. Y no hablo nada más en términos simbólicos, hablo en términos numéricos. Fue realmente un movimiento que se dio no únicamente en una zona, se dio en toda la geografía chiapaneca. Esto no fue gratuito, esto obedeció a una serie de antecedentes que se fueron dando en la historia de Chiapas. Se fueron sumando, vivimos los momentos por revolucionarios en México, vivimos un momento álguido en la historia de México y Chiapas no podía estar al margen de eso. Yo creo que uno de los grandes tributos que nosotros le podemos dar a este acontecimiento, como muchos otros acontecimientos, es darle una nueva lectura bajo la luz de la razón del siglo XXI. Digo la luz de la razón porque ahora tenemos nuevos métodos, nuevas teorías para poder interpretar nuevamente. la historia no está terminada, la historia se está construyendo, la historia no tiene un punto final, eso es una mirada positivista, pensar que los libros de texto son las historias canónicas, las historias ya culminadas, no, la historia se está construyendo y hay nuevos métodos para poder entenderlos, que es lo que hace Antonio García León, él rompe los paradigmas de los modelos historiográficos y no se va por los sucesos, se van por los sujetos, por los personajes, en cambio Ian Deboz, en el libro Torrentes, él ve los momentos significativos de la historia, pero más allá de esos métodos, hay otras nuevas teorías y que exige nuestra historia volverlas a leer. Yo creo que este, como insisto, este libro fue un pretexto mío. Y de alguna manera es una contribución diáfana, honesta, a contribuir en lo mínimo que yo puedo hacer, porque es lo único que se hace a la historia de mi pueblo, a la historia de mi cultura. Cada quien construye una trinchera, cada quien está haciendo su revolución desde adentro. Yo creo que todas estas revoluciones, hablo obviamente de manera metafórica, bueno, hay un principio de Marx también, por supuesto, pero todas convergen en algo. y que se trata de hacer un mundo habitable, eso es lo que nos conlleva, yo mi trabajo a final de cuentas es muy simple, se reduce a que es la manera con que yo estoy contribuyendo diariamente a ser un lugar habitable, donde mi hija pueda caminar, donde mi hija pueda respirar, eso es lo que yo hago diariamente. esta serie de actividades que se van a venir dando tiene algo maravilloso y está conformado por un sentido de solidaridad, hay un grupo que se ha venido conformando por años, Apache Pro, luego también con Eculta de manera muy solidaria y amigos y así se van sumando esfuerzo, esta es la amalgama de energía colaborativa que desafortunadamente se han perdido estos años, yo he tenido experiencias de trabajo colaborativo y con tristeza veo esta pérdida, pensaba precisamente en esta necesidad de venir a reconfigurar, a resignificar sucesos y tenemos un gran personaje que es parte clave de la configuración del México contemporáneo, de la construcción de la república, don Ángel Albino Corso, don Ángel Albino Corso es una figura mayor a nivel nacional que no ha tenido la atención que requiere, en el 2016 cumple 200 años de nacimiento, es ahí donde un grupo de amigos nos reunimos y creamos un comité, comité conmemorativo del natalicio bicentenario de don Ángel Albino Corso y de ahí vinieron varias cosas, entre ellos un observatorio, que es un observatorio para la salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de Chiapas, este material que hoy ofrecemos es parte de ese acervo, ya hemos construido poco a poco, pero lo maravilloso es que es un trabajo realizado desde la sociedad civil, no, yo quisiese concluir con esto, cuando nosotros construimos un libro, cuando nosotros escribimos un libro, lo que realmente estamos haciendo es como construir un puente y ese puente nos une con algo y eso es maravilloso pensar con quien nos está uniendo y ese es el lector el lector viene siempre a concluir toda obra por eso un buen lector de poesía es también un poeta toda obra es inconclusa lo que plantea Humberto Eco en obra abierta y lingüísticamente es cierto una obra nada más da significante yo lector le doy significado yo culmino la obra en la medida que comuno con ella en la medida que veo un cuadro en la medida que termino de leer el libro yo estoy culminando ese libro espero que estos trabajos lleguen a las manos del lector yo creo que ese ese gran reto esa es la gran esperanza que tenemos nosotros cuando escribimos un texto de esta naturaleza que llegue a las manos de un lector agradezco nuevamente como he dicho este espacio esta gran contribución que se tiene al momento de los 100 años la participación del congreso la diputada barca siempre ha tenido ese ímpetu en este en este suceso cuando estaba yo hablando recordaba algo que quiero compartir yo mis abuelos mi abuelo y mis tíos fueron participados en el movimiento fueron cuatro tres de ellos murieron desafortunadamente mi abuelo muere también a los pocos ha sido presidente municipal de Chiapas de Corzo de pulmonía fulminante pero cosa curiosa yo crecí escuchando los relatos de los mapaches yo siempre tuve la sensación como que si hubiera sido un hecho hubiera pasado uno o dos años atrás ya de adulto comprendí que no que era un suceso que había pasado muchos años antes y eso mismo le pasó a Franco Lázaro Gómez Franco no le tocó vivir el movimiento mapache él nace en 1920 cuando se da la pacificación la pacificación se da en febrero de 1920 Franco nace en diciembre pero él nace escuchando toda esta serie de relatos en Chiapas no tuvimos fotógrafos profesionales como otros lugares de la república entonces contamos con muchas fotografías pero en términos familiares llamémoslo así no en términos artísticos Franco nos deja una importante obra visual al igual que Pedro Martínez que hace una serie de litografías del movimiento que se va a dar en 1670 1870 deja una serie de litografías y aquí lo importante de este trabajo reside precisamente que la obra artística es un vehículo es un testimonio para poder interpretar la historia también desde otra mirada es decir el arte nos está arrojando una serie de elementos más allá de los documentos canónicos para poderlos interpretar hay una obra también de la sublevación de Cancú en 1712 que desafortunadamente no tuve acceso no hay acceso a ello a esta esta pintura en estos momentos por eso no la incluí además no es no pertenece a la gráfica pero aquí nos va dando esta obra si nosotros vemos por ejemplo retrospectivamente la obra de Franco Lázaro Gómez vamos a ver que Franco se preocupó de una serie de elementos de interés colectivo paisajes sus paisajes sus personajes sus leyendas en consecuencia estamos frente a una serie de elementos que nos pueden permitir configurar la identidad del chamanero que es uno de los trabajos más ambiciosos que estoy trabajando en estos momentos trabajo que posiblemente unos 5 4 años yo lo dé a conocer y esto pues fue precisamente pues un anticipo no que generosamente así como como podríamos en estos hechos de maravillosas casualidades así esto originalmente era una presentación para una exposición Poneculta tiene una serie de libros que se llama Nueva Curaduría y que ya están comprendiendo libros de este formato entonces animoso Orozco Marca Antonio Orozco licenciado dice oye Mario ¿por qué no lo publicamos como libro? se le mete otros dos ensayos y una presentación mucho más amplia maravilloso y así es como nació no fue un proyecto establecido para esto realmente pero se fueron coincidiendo maravillosamente luego Tania me platica oye Mario estamos haciendo esto y luego aquí la compañera Barca también participa y como se van dando esa sucesión de hechos que permite que estemos conversando en este momento y que esté este librito acá sobre la mesa es toda esta serie de elementos maravillosos bien agradezco mucho la la invitación la participación de todos ustedes yo quisiese hoy que estamos a 100 años que nos permitiéramos darles un minuto a todos los caídos a toda la sangre derramada en Chiapas en la revolución de 1914 y 1920 ¿verdad? ¿nos pagamos? ¿no? ¿no? Gracias. Bien, gracias. Bueno, hay una serie de anécdotas, una muy breve les voy a comentar ya para cerrar esto. Cuando inicia el movimiento en 1914, uno de los asesinatos que se dieron, que más dolor tuvo el pueblo, fue precisamente que Santana Hueso fusiló al poeta José Emilio Grajales, autor de la letra del himno a Chiapas. Entonces, cuando se da la noticia del asesinato, porque él apoyaba, ya ha tenido estudios de médico, apoyaba precisamente a los caídos, es asesinado. Un poeta no puede ser una buena o mala persona. Fue uno de los acontecimientos más terribles. Y uno de los libros maravillosos que tenemos, que no se pudo publicar por los derechos de autor, y que para mi gusto es uno de los escritores más exquisitos y desconocidos en Chiapas, Santiago Serrano. De Chanti Serrano. La cosa de peda dice que su hija fue su mejor obra. Que sirva Serrano, ¿no? Y escribió un libro maravilloso que se llama Chiapas Revolucionario. Aquí traigo un ejemplar original, si después alguien quiere consultarlo, que es una joya. Y por supuesto, el libro Ejército de Ciego, de Antonio García León. Maestro Orozco, en el 2010, publicó también un libro de corridos. Hay una bibliografía y esta bibliografía, afortunadamente, se viene a engrosar en este día. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, doctor Mario Andayapa. Y sí, efectivamente, teníamos la firme intención de publicar una versión facsimilar de Chiapas Revolucionario, de Santiago Serrano. Pero, desafortunadamente, los derechos de autor nos lo impidieron. Irma Serrano, sí, nos daba su consentimiento, pero ya a la hora de la firma, las gentes que están, pues, querían otras cosas. Entonces, pero, este libro se editó en 1920. Así que vamos a esperar seis años, y pronto lo vamos a republicar. Ya va a estar libre de derechos de autor. Pues bien, ahora creo que es el turno de Don Narciso Martínez. Él va a cerrar con una versión resumida del monólogo de Pancho Villa, para que, pues, tenga la presencia de Villa en Chiapas nuevamente, los cien años de levantamiento del acta de Canguí. Aquí traemos una reproducción para todos ustedes. El libro de Mario Andayapa, dos movimientos sociales en la gráfica chiapaneca, está en la venta, allá atrás, en librería, y, este, próximamente, también, en las librerías de Educal. Pues, damos la palabra, sin más preámbulo, a Narciso Domínguez, Martínez, perdón, que nos deleite con el monólogo de Pancho Villa. Muy buenas tardes, muchachitos. Pues, felicitar aquí el maestro Marco Antonio, y a todos ustedes que me hayan permitido estar desde la frontera a México-Norte, a la frontera sur de la República Mexicana. Diecinueve, diecisiete años personificando a Francisco Villa a nivel nacional e internacional. Estamos saliendo en el canal de televisión mundial de History Channel, con un programa de Pancho Villa, de Paco Ignacio Taibo, Pancho Villa aquí y ahí, y estamos ahí presentes. Tengo una sinopsis que es monólogo de Francisco Villa, ya se habla de la historia de actores aquí de libros, pero no se ha hablado de lo que padecieron nuestros hebros de la revolución, de nuestros libertadores de México. Quiero decirles que me tomé a pulso esta contribución de hacer esta sinopsis de trescientas cincuenta biografías, porque me da mucha satisfacción, hay algo de consanguinidad con el general Francisco Villa. Quiero decirles que es el personaje más conocido del mundo, el mexicano, porque me dicen, Chicho, ¿qué se siente representar al único mexicano que me dio a Estados Unidos? No fue tan solo eso, fue también el único mexicano que despreció la silla presidencial. Fue el primer actor mexicano, porque el 10 de enero de 1910 dejó la gobernatura de Chihuahua para ir a combatir a Ojinaga, al ejército del general Mercado, al mando del ejército de Victoriano Huerta, el asesino del presidente Madero. Y es el personaje que tiene cincuenta y nueve películas, que no las tiene ningún ser del mundo. Y también es el mexicano, el ser mundial más biografiado, hay alrededor de trescientas cincuenta biografías que nadie las tiene. Y lo más suplente, el más leído. Ahora que estuve ahí en el AFIL con el maestro Marco Antonio, en la Feria Nacional Internacional del Libro, encontré nada más tres libros de Francisco Villa. Entonces, me da mucha satisfacción y tristeza a la vez que no haga más biografías, pero es el personaje también más leído, no hay biografías. Lo que queremos que ustedes compren esto y lean y vean lo que está aconteciendo, porque vengo a decirles que los pueblos que no conocen su historia están condenados a que se repita. Y además, mi general Villa decía que la gratitud es la memoria del corazón. Y hay que tener gratitud hacia esos hebreos que lucharon por un mejor México, que tal vez no sea el México que ellos hubieran querido, pero algo se ha logrado. Y vamos a iniciar un monólogo, me van a disculpar, son quince y seis minutos, pero vale la pena que sepan su vida del general Francisco Villa, el personaje más conocido del mundo. No lo digo yo, lo dice National Geographic. Es el tercer personaje más célebre y más conocido del mundo. Y iniciamos. Mi personalidad es como la proa de un barco, divide el oleaje de las pasiones. O se me odia, o se me entrega la voluntad para no recuperarla jamás. Eso era yo, mis muchachitos, a mis 33 años de edad. Pero hay quienes afirman que tan solo fue un héroe. Esos faltan a la verdad. Y hay quienes dicen que tan solo fue un bandido. Esos mienten. Aquí, mis muchachitos, ya son casi 92 años de mi muerte, digo, de mi asesinato. Y pues todavía no se ponen de acuerdo. Que no han entendido que ni fui un héroe, ni un bandolero, sino simplemente fui un hombre con virtudes y defectos. Y que con mis buenas y malas cualidades, aliento y suspiro en los corazones sencillos de millones de seres. Miles de ellos, ni tan siquiera son mexicanos. Pero eso sí, con mucho gusto y mucho orgullo de venir de ese gran estado de Chihuahua, que me dio cobijo en la revolución y me lo sigue dando. Donde no hubo una sola piedra que no había sido salpicada por la sangre derramada de un villista. Ni una sola ráfaga de viento que no haya secado las lágrimas derramadas por la muerte de un villista. Sin embargo, no puedo olvidar que mis muchachitos y yo, comíamos el pan de cada día con lágrimas. Sí, pan húmedo de tristezas y penurias. Y cuando esta lágrima se convierte en lágrima armada. Y cuando llanto empuña a la carabina, ya no llanto, deja de ser lágrima. Y se convierte en grito, en grito de justicia, democracia y libertad. Sí, mis muchachitos, estoy llorando. Pero de alegría, de saber que a 91 años de mi muerte todavía se acuerdan de su general Francisco Villa. Porque en la revolución, mis muchachitos y yo, llorábamos de alegría, de tristeza, de dolor, de hambre, de frío, de miedo, de impotencia. Sí, yo, Doroteo Orango, lloré de impotencia cuando el general Victoriano Huerta me iba a juzilar ahí en Jiménez, Chihuahua. Argumentando insubordinación y el robo de una yegua, la famosa Siete Leguas. ¿Cómo olvidarlo? Un 4 de junio de 1912. Pero gracias a la oportuna intervención de mi presidente de México, Panchito Madero, detuvo el fusilamiento. Y cuando fui a reclamarle a Huerta de por qué de ese proceder, me salió con su tarugada que eran cuestiones de honor. ¿Cuál honor? Si lo que pasa es que yo le venía grande en todos los aspectos. Porque él siempre me mandaba las encomiendas más difíciles para que acabaran conmigo y mis muchachitos. Pero pues le salió Jamaica, porque siempre regresábamos victoriosos, con más armamento, más municiones, más caballada. Y más gente que se unía a nosotros porque se daban cuenta por la causa por la cual luchábamos. La lucha del pobre contra el rico, el hacendado, el explotador y el mal gobierno. ¿Cómo olvidarlo? La toma de Tlagualí, Los Rellanos, Escalón, Puertos, Conejos. Ahí diezmamos al ejército de los colorados de Pascual Orozco, el primer traidor de mi Panchito Madero. Y ya en contra de Victoriano Huerta, tres veces ataqué a Torreón. Y pues tres veces lo tomé. Porque han de saber que me acostumbré a luchar contra todo y contra todos. No había plaza que se me resistiera, porque mis muchachitos eran de hartos tamaños. Que preferían morir con honor en el campo de batalla, que morir de hambre. Porque han de saber que mi ejército se formó de gente pobre, hambrienta, miserable y despojada. Sí. Y también lloré. En la toma de mi Panchito Madero, el apóstol de la democracia. Por el cual me inicié yo en la revolución. Me lo mandó matar el asesino, el chacal, el usurpador de Victoriano Huerta. Y juré vengarlo ahí en su tumba. Y se lo cumplí ahí en la toma de Zacatecas. Ese sí era un asesino, señores. No yo. Porque yo jamás maté por la espalda. Yo jamás maté a traición. Yo Pancho Villa. Jamás cometí un crimen político. Y debí de haberlo hecho en la persona del farsante e intrigante de Álvaro Obregón. Cuando fue a Chihuahua a tantearme por órdenes de Venustiano Carranza y le dije. Mire compañerito. No lo mando a fusilar. No más porque no soy asesino. Qué lástima que no trajo sus tropas para darnos de hartos balazos. Debí de haberlo fusilado. Debí de haberle hecho caso a mi general Rodolfo Fierro. Porque al poco tiempo él contribuyó con el asesinato de nuestro presidente de México, Venustiano Carranza. Y del mío también. Óiganlo bien. Lo que fue Victoriano Huerta y Álvaro Obregón. Esos eran unos asesinos. No yo. Porque yo a mis enemigos los acababa cuerpo a cuerpo. Hombre a hombre. En el campo de batalla. Por eso. Melitón los oye y siete asesinos más. Pagados por Álvaro Obregón, Plutarco Lías Calles y el gobernador de Durango en aquel tiempo el general J. Agustín Castro. Tuvieron que acelerar mi asesinato porque tanteaban que mis muchachitos y yo íbamos a hacer pieza clave para sentar en la silla presidencial Adolfito de la Huerta. Un agente noble, justa y leal. Con del don de servir a México. No de servirse de él como estaban impuestos. Bien me decía Betita Renterín, Canotillo, Durango. Pancho, no vaya a Parral. Dice que lo están esperando para matarlo. A lo que le dije. Mire Betita. Yo ya sé de esos menesteres. Nadie se muere a la víspera. ¿Y sabe qué? Pues Parral me gusta hasta para morir. Sí. Y en cuanto a lo que dice la historia que fue un bandido. Dijo el escritor norteamericano John Reed en su libro México Insurgente. Pancho Villa fue lo que tuvo que ser. Porque una revolución no se gana con promesas. Una revolución se gana con sangre. Sudor y lágrimas. Y lo más sorprendente, mis muchachitos. Óigalo bien. Por mis manos pasaron toneladas de oro y plata. Y todo ese dinero fue para los saberes de mi tropa. Para las viudas. Y para los huérfanos de mis muchachitos caídos en el campo de batalla. Yo no hice mal uso de ese dinero, señores. Sin embargo, hubo coroneles y generales del ejército carrancista. Que eso sí aprovecharon la ocasión para enriquecerse. De ahí viene la palabra de nuestros antepasados. Vieja, ahí viene mi compadre. De seguro nos viene a carranciar. ¿Cierto no, mis muchachitos? ¿Y por qué no? También hubo revolucionarios que aprovecharon la ocasión para enriquecerse. Mi querido compadre Tomás Urbina, de ahí de Villocampo, Durango. No aguantó un cañonazo de 50 mil pesos en oro de Álvaro Obregón, ahí en el Ébano, San Luis Potosí. Yo no, señores. Porque la prueba está que cuando me dieron la hacienda de Canutillo como en pago a mi contribución, tuve que ir a Durango a solicitar un préstamo en entonces gobernador del general Junta Agustín Castro, para trabajar las tierras y sembrarlas, y arreglar la hacienda de Canutillo. Estaba toda destruida de boquetes de bala. Ahí me di de hartos balazos con la gente del general Carrancita Francisco Murguía. Ahí los hice correr como venados. Dicen que tengo nomás tesoros enterrados. ¡Mentiras! Ya son 91 años de mi muerte. ¿Y quién ha sacado un tesoro de Villa? ¡Onaiden! Porque no existe. Como mentiras que dice que morí como lo que más odié, un hacendado. ¡Mentiras! Porque esa hacienda de Canutillo la repartí entre mi gloriosa división del norte. de casi 50 mil efectivos. Me dejaron como 700. Me los acabaron a base de puras traiciones. Y hoy, hoy quiero hacer un merecido homenaje a mi gloriosa división del norte, que dieron su vida y su sangre por un mejor México. Y como prueba, con un motón basta, mi Martíncillo López, de ahí del Charco, Chihuahua, uno de mis generales, y no el más valiente como todos ellos, el más chavalito. Porque él se inició conmigo en la edad de 17 años. Y a los 27, ahí en la labor de Guadalupe Durango, ahí me lo mataron. ¡Ah, cómo lo lloré! Era como si fuera mi hijo. Me leí el pensamiento en los campos de batalla. Y han de saber, que en esos 10 años de combate, recibió 25 días de muerte. Y nunca se me rajó. Siempre para adelante. Esa era mi juventud revolucionaria. Esos eran mis muchachitos. Con ellos, no había plaza que se me resistiera. Con ellos, le cumplí el juramento a mi Panchito Madero, y en su tumba. Fue tanta la derrota, que le infligí al asesino, al chacal, al usurpador de Victoriano Huerta. Que dicen los zacatecanos, de que hay tiempo, que los zapilotes nomás se comían. De coroneles para arriba. Y por muchos más acontecimientos de la Revolución de Llorado. Pero a veces, me da tristeza y sentimiento, escuchar que algunos de ustedes dicen y afirman, que tan solo fue un asesino, un bandido, y una fiera. Pero oiganlo bien, todos ustedes, mis hermanos de raza y de sangre, el hombre, el hombre que llora cuando es hombre. no lo pueden comparar, ni con un asesino, un bandido, mucho menos una fiera. Muchas gracias, muchachitos. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, don Narciso Martínez, con esta monólogo. Es la versión abreviada, Porque si no, se iba más media hora. Pues bien, vamos a abrir, este, alguna participación del, del público asistente, alguna pregunta, un comentario sobre la obra, de don Mario Nandayapa, dos movimientos sociales, en la gráfica, Chiapaneca. Ustedes, ahí atrás, en la pantalla, pudieron observar, estas, estos grabados, precisamente, que son los grabados, de los mapaches, en distintas, expresiones, en distintos momentos, que fue, la recreación que hace, Franco Lázaro. Alguna pregunta, por parte del público. Adelante, maestra. Muy buenas tardes, a todas, a todos. Es un día, este, muy importante, para los chapanecos, porque, efectivamente, este, ese tiempo, que se vivió, en Chiapas, ha sido muy polémico, por los que saben, y por los que ignoran. Sin embargo, este trabajo, que se está realizando, para este rescate, me parece, muy valioso. Aquí, lo importante, sería, que todos los que estamos, interesados, en conservar, la memoria, de la historia, de nuestro estado, no quitemos, el dedo del renglón, realicemos talleres, nos reunamos, platiquemos, y conservemos, porque, forma parte, de nuestro tesoro, y considero, que, la labor, que se está realizando, con este movimiento, debemos, todos apoyarlo, porque, es, particularmente, valioso. Pues, muchas gracias, por ese esfuerzo, y estoy yo, para servirles. bien, primeramente, felicitar, a la, profesora Magdalena Torres, Abarca, a Mario, por, 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 acertadamente, dice, el motivo, fundamental, para hacer, recordar, la inclusión, de Chiapas, en el movimiento, revolucionario, porque, yo soy, maestro, de ciencias sociales, y desgraciadamente, no nos queda claro, cuál es la diferencia, que existe, incluso, desde, la independencia, de Chiapas, y la independencia, de México, y a veces, se dice, septiembre, mes de la patria, Chiapas, más mexicanos, que nunca, pero, no se establece, la diferencia, porque, y a partir, de cuando, Chiapas, comienza a ser, como parte integrante, de esta federación, entonces, creo que sería, perfectamente, estoy de acuerdo, con, 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 este, Josefita, de la daga, de poder tratar, esa diferenciación, a partir de cuando, y por qué, Chiapas, comienza a ser, independiente, porque, el acta de independencia, hice una cosa, firmada, por Frematía, de acuerdo a Jordóñez, y a partir de cuando, Chiapas, verdaderamente, comienza a ser, ya, este, hay un lapso, de independencia, y cuando, Chiapas, comienza a ser, mexicano, y lo segundo, estoy totalmente, de acuerdo, Chiapas, había estado, antes, durante la revolución, mexicana, en un estado, de, de, de paz, y la actitud, de Carranza, de venir acá, y tratar de imponer, de tirar el congreso, etcétera, es, que hace, que surja el movimiento, más pachista, y en consecuencia, Chiapas, se define, prácticamente, en el ala, de izquierda, de la revolución, mexicana, es decir, aquí había que, yo quiero decirle, a, este, al nieto de Pancho Villa, que efectivamente, si podemos definir, la revolución, Emiliano Zapata, y Pancho Villa, estuvieron, en el lado, de la izquierda, de la revolución, mexicana, no, 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 debe haber confusión, en eso, porque efectivamente, aunque se cite, a Francisco Madero, Carranza, el mismo, estuvieron, en el ala derecha, de la revolución, mexicana, entonces, esos datos, probablemente, nos puedan servir, sobre todo, a los maestros de historia, pero, si tratar de ubicar, en el contexto, de lo que hoy, está, este, pasando en México, y yo me atreviría a decir, fíjense, recortando el tiempo, el espacio, y los momentos, y los personajes, en estos momentos, estamos en una etapa, pre-revolucionaria, yo no sé, dónde vayan a estar, los, este, los hermanos, Zerdán, no sé, y espero, que no tengamos, que llegar a eso, siempre y cuando, este gobierno, el gobierno, que tenemos, en la actualidad, debe entender, que parte del devenir, histórico, está en asomir, el papel democrático, de este país, en la toma de decisiones, para evitar, que surjan, los hermanos, aquí en Zerdán, y podamos tener, el resurgimiento, de Zapata, y Villa, con otros nombres, y en otros lugares, en otros momentos, y que espero que no se den, gracias, 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 por la tarde, va a estar Emiliano Zapata, se va a encontrar, con Villa, en el centro cultural, con la presentación, de estos, de estos libros, bueno, ya era una sorpresa, que le vamos a dar, pero bueno, ya, los invitamos a que estén ahí, y efectivamente, ahí hay, van a ver una fotografía, en donde está, el, general, Rafael Calimayor, en Zacatecas, en Guadalupe, Zacatecas, con Pancho Villa, en la convención, y este, y bueno, hay una exposición importante, aquí lo importante, es que como decía, la maestra, de la daga, rescatemos nuestra historia, rescatemos nuestra identidad, antes, se decía, habían dos, dos, dos visiones, muy polarizadas, una, el historiador, central, de México, o extranjero, que decía, en Chepas, no hubo revolución, una contra revolución, cerraban la página, y nos, nos olvidaban, de toda nuestra historia, y por otro lado, los, historiadores locales, en que, eh, se afanaban, en defender, el aspecto local, y el aspecto de los mapaches, entonces, yo creo que, hace 100 años, de este acontecimiento, una, hay una perspectiva, ya lejana, perspectiva más, eh, eh, más objetiva, más real, que podamos observar, este acontecimiento, como un hecho importante, de nuestra historia, no como una, contra revolución, y como una reacción, sino, como una, eh, reacción hacia el carrancismo, como lo hubo en muchos lugares, y que, todos tienen, un lugar, en la historia, que debemos de preservar, porque es parte, de nuestra identidad, y eso es lo que estamos haciendo, y eso concluimos, muchos, escritores, literatos, diputados, políticos, profesores, y eso es lo importante, yo creo que, de este movimiento, es importante, que sigue, dos mil, dieciséis, el, 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 bicentenario, del natalicio, de don Ángel, el vino Corzo, dos mil diecisiete, sigue, la constitución, el centenario, la constitución política, de los Estados Unidos, mexicanos, en donde una figura central, es Emilio Rabasa, y que estamos aquí, trabajando también, en, en rescatarla, entonces, creo que, los cronistas, los historiadores, maestros, diputados políticos, podemos hacer, ese gran frente, por recuperar, nuestra historia, bien, vamos a cederle, la palabra, a, la diputada, Marlena Torres, creo que, trae el reconocimiento, falta otra pregunta, ya, otra pregunta, otra, intervención, y ya. Muchas gracias, buenas tardes, a todos y a todas, felicito al autor, del libro, que nos está presentando, en esta tarde, y mi pregunta es, ¿cómo concibe, el maestro Mendoza, la historia, en la edad, postmoderna, en el sentido, de la pertinencia, social? La pregunta, ¿cómo se concibe, la postmodernidad? Primeramente, tenemos que respondernos, ¿qué es postmodernidad? La postmodernidad, como corriente filosófica, tiene varias, corrientes, una de ellas, es la negación, de una historia pasada, porque fue infuncional, postmoderno, construye, una historia, a partir del presente, niega un pasado, esa es una postura, postmoderna, ahora, la otra mirada, postmodernista, en filosofía, plantea, ya la desfragmentación, es decir, nosotros tenemos, el pensamiento, este, dialéctico, tiene dos miradas, únicamente, y el pensamiento, postmoderno, tiene muchas miradas, ¿cómo entender, la historia contemporánea? Pues no casarse, con una sola idea, eso es, una mirada, todavía, postmodernista, es de, positivista, es que ya, así lo dijo, fulano de tal, y ya es, punto, cerrado, no, la postmodernidad, entiende, desde diferentes miradas, eso es la desfragmentación, de la realidad, pensar, en muchas revoluciones, pensar, en el mismo movimiento, mapache, que tuvo una manifestación, muy particular, en Chiapas de Corzo, otra en Tuxtla, otra en Villaflores, otra en Los Altos, otra en Cintalapa, eso es desfragmentar, la realidad, o sea, la mirada, postmodernista, entonces, nos puede permitir, tener muchas lecturas, ya no solo una lectura, y llegar, obviamente, a muchas conclusiones, frente a un fenómeno determinado, ese es, el, el, el posicionamiento, de la postmodernidad, pero insisto, aún, la postmodernidad, como tal, está en construcción, habría que hablar, en autores, muy particulares, no, muy particulares, para poderlos, porque los, estos autores, ya los han, etiquetado, como postmodernistas, no, es decir, todavía, el postmodernismo, es un concepto, todavía en construcción, y yo lo entiendo de esa manera, podría hablar de unos autores, pero en síntesis, eso es, entender la historia, desde diferentes miradas, esa es la posibilidad, que nos ofrece la postmodernidad. Bueno, a continuación, invitamos a la diputada, Magdalena Torres Abarca, y a la licenciada, José Palo Perruiz de la Daga, para que entreguen los reconocimientos, a este panel. Bueno, antes, que nada, quiero agradecerles, a todos y cada uno de ustedes, por darse el tiempo, de estar aquí con nosotros, de conocer un poco, de nuestra historia, de nuestra historia, de Chiapas y de México, y agradecerle aquí, al escritor, amigo, Mario Nandayapa, porque también ha recorrido todo, mucho el país, y no solamente el país, sino a nivel nacional, internacional, y ha llevado también nuestra historia, a otras partes, a don Iván Corzo, por estar con nosotros, a don Narciso Martínez Domínguez, por esa historia, que nos comentó, que nos narró, muy importante para nosotros, este, de veras, que usted, nos haya tenido, ahora sí, la, dado la oportunidad, de escucharlo, y nos gustaría mucho, estar con usted, el día de hoy, en la tarde, también todos los que gusten ir, y sobre todo, agradecer a mi amiga, la licenciada, la licenciada de la Daga, la contadora, Ruiz de la Daga, doña Josefina, Josefa Ruiz de la Daga, y ella, pues también tiene historia, ya lo decíamos, que es nieta, de un general, que ustedes, también conocen, un gran chiapaneco, pero también me gustaría, que vamos a entregar, el reconocimiento, que ella, también, como parte de esta historia, les dé un mensaje a ustedes, muchas gracias, esta es una gran oportunidad, para todos los que participamos, en este evento, para no perder, la, el hilo, del tema, que tenemos que, tratar de conservar, y de ir extrayendo, más información, enriqueciéndola, y yo estoy de acuerdo, con Mario Nanda, nosotros, los lectores, somos los que finalmente, vamos a culminar, la historia, somos nosotros, los que tenemos que ir, trabajando para ello, yo me siento muy satisfecha, me siento, me conmovió el monólogo, la verdad es que, la figura de Pancho Villa, a todos, nos impacta, un hombre, con una, un pensamiento, muy claro, una estratega, hasta de ideas, yo pienso, que ha sido, un honor, para todos nosotros, el tenerlo, y haberle escuchado, el monólogo, en cuanto al, al reconocimiento, yo se los quisiera leer, porque está muy bien redactado, dice, el honorable congreso, del estado de Chiapas, otorga, el presente reconocimiento, a don Juan Corzo Hernández, por su participación, en la presentación, del libro, dos movimientos sociales, en la gráfica, chiapaneca, y la exposición, de grabados, organizados, en el honorable congreso del estado, en el marco, de los festejos, del centenario, de la revolución, en Chiapas, firma, el diputado, Jorge Enrique Hernández, Bielma, presidente, de la mesa directiva, del congreso, y la diputada, Magdalena Torres, abarca, presidenta, de la comisión, de educación y cultura, palacio legislativo, Tuzla Gutiérrez, Chiapas, diciembre, de 2014, 2014. Vamos entregando, a ver. Ay, muy bien, gracias. Muchas gracias. Ahora, el escritor. Vamos a ver, este otro reconocimiento, es para nuestro amigo, y aliado en esta aventura, el escritor, Mario Nandayapa. Muchas gracias, gracias por su trabajo, que es excelente. Tenemos también, a don Narciso Martínez Domínguez, por habernos realmente, ilustrado, de una parte, del pensamiento villista. Qué bueno, que estuvo aquí, con nosotros. Un gran honor, para este momento. A ustedes, muy amables, muy amables ustedes. Ahora vamos a darle al maestro Marco Antonio Orozco Suar, Marco Antonio particularmente, te agradezco por el trabajo que estás realizando, en cuanto a lo que a mi familia corresponde, pero yo sé que es el sentimiento de todos. Fíjense que, en alguna ocasión, me dijeron que, ¿por qué tenía yo tantos sobrinos? Yo les digo, más bien son mis primos, porque eso de los sobrinos, ya tiene que ver con la edad. Entonces, yo siempre les digo, son mis primos. Y le digo, pues sí, es que en Chiapas, estuvo tanto tiempo retirado, de esa comunicación, con el centro del país, que las familias se fueron cruzando. Y tenemos apellidos muy repetidos, Orante Ruiz, Ruiz Coutinho, Coello, Corzo, bueno, Suar. Nosotros podemos identificar perfectamente por el apellido de dónde son, y además, cómo nos emparentamos. Yo siempre he dicho, que Chiapas somos una gran familia, pero literalmente, una gran familia. Todos los chiapanecos, nosotros la conformamos. Y eso, creo que nos hace sentirnos muy orgullosos. Yo me siento muy orgullosa de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Y aquí a la parienta, como dice, la parienta, la contadora, la daga. Y aquí a nuestro amigo que siempre está también recorriendo todo el Estado. Y no solo el Estado, ha recibido reconocimientos a nivel nacional. Aquí nuestro amigo, Marco Antonio Orozco. Muchísimas gracias a todos ustedes. la foto, la foto. Por lo pronto, a nombre del H. Congreso del Estado, del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, de la Real Academia de la Lengua Frailescana, de la Asociación Mapaches Pro, del Instituto de la Consejería Jurídica y de la Asociación Estatal de Cronistas, le damos las más cordiales gracias. Muy amables por su presencia. Muchas gracias. 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 Gracias.